¿Qué tal estáis? Soy Mily, vamos a divertirnos un rato con Clash Royale, vamos al desafío este que hay aquí de desfile fantasmal de elección Vale, parece que me va bien el audio, así que vamos a darle Uff, difícil elección, eh Vamos a coger los pillos por la defensa y por el aire Eh, otro fantasma real Un bolita de fuego para cuando vengan muchos Y vamos a quedarnos el gigante, vamos a quedarnos el gigante aunque los duendecillos igual me venían bien para el otro, pero bueno A ver, vamos a ir tirando esto para ir defendeando weiss ¿Qué tal estás, eh, Mily? Vale Vamos a ir tirando esto Pero porque... Ah, ya decía yo, porque no... Porque no tal Vale, vamos a ir tirando pillos para esto Puede ser un buen combo este Puede ser un buen combito A ver, ese me va a golpear, lo tengo claro Vamos a ir tirando este con este Y vamos a ir tirando esto Vale, y ahora esto ¡No, tírate, gigante! Uff, uff, que el gigante no se me tiraba, eh Vamos a ir tirando pillos Vamos a ir tirando esto Golpeamos ahí bastante la torrecita de la derecha Me levanté... Uh, no he visto la... la FMS ¿Cuándo es? ¿Es ahora o qué? Joder, me está poniendo nervioso Tanto... Fantasmitas real A ver, tengo que tirar Ahí... Estamos... Vale, bien, 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 bien Estamos bien, estamos bien, estamos bien Vamos a... Tirar los pillos aquí Vamos a ir tirando esta por aquí Y la curandera Es que tiene más tocadas las dos torres O no matamos a esa Cerda ¡Ah! Me va a tirar él A ver, esto muere Vamos a tirar aquí un gigante Para que tanquee todo eso Y vamos a tirar de matar esto Ahorita está ya ¡Ah! Pues me la voy a perder Porque ya acabo de empezar el directo Si no, sé que la hubiese visto A ver, vamos a ir forzando Ahí un poquito De ese lado En verdad yo lo que quiero atacar es el lado derecho Tampoco os vayáis a creer aquí... ¡Oh! He fallado eso No me fastidies que he fallado eso No, 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 no me compensa ¡Bolita de fuego! ¡Bolita de fuego! ¡No! No me fastidies Tengo que ciclar otra bolita de fuego ¡Bolita de fuego! ¡Bolita de fuego! Vamos a tirar ahí otra bolita de fuego Ah, vale, ya ganan ahí los fantasmitas Que no he tirado nada ¿Qué tal estáis escuchando todo? Gracias Black Black 3D 078 ¿Qué tal, Madara? A ver Ahí estamos Vale, 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 vale Ah, esto no hay ni que perder Ni que ganar Ni nada Cañoncito Por el hecho de que le puede frenar Los vampiritos no creo que ayuden mucho Vamos a poner esto Vamos a poner el espíritu de hielo Que siempre ayuda Dura elección, eh Es que este es muy pesado, tío Nunca lo sé defender Nunca lo sé defender Vamos a intentarlo con él Con el arquerito mágico Vale, vamos a tirar esto desde atrás Me gustaría que eso golpease Así Bien Vamos a ir tirando esto por aquí Que me compensa defenderlo Así se gira el otro Perfecto ¿Por qué poquito no golpea ese cañón, eh? Pero fijaros el daño que le hago Fijaros el daño que le hago ¿Casi le tiro la torre? No, se la tiro Es que no es lo mismo que se la tiro Directamente Vamos a tirar esto aquí Para que se active el mío y el suyo Y así ya Nickel Nickelodeon Vale Bueno, bastante bien Bastante bien Se activan los dos Vamos a... Se van a activar ahora No ma... Vale Tiramos la torre Y vamos a tirar esto aquí A ver si se giran Los míos no se giran Cago en la mar Y a este Se va a quedar ahí Bastante tocadito Vale Bastante bien esta partidita No nos vamos a quejaren No nos vamos a quejaren Vamos a tirar aquí para tanquear Vamos a tirar un Venenito Por si nos tira un algo Pero esto ya es torre Vale Ya es torrecita Así que Espectacular Cogemos esta ficha común Y vamos ¿Qué tal Damian? El golencito Este que nunca lo sé defender bien Vamos a acompañar con otro Fantasmita Vamos a coger las flechitas Porque el tronco es muy bueno Sí Pero Más espectacular Si te tiran atrás Defiendes mejor con las flechas Creo yo el barril A ver Esto lo puedo tirar aquí Para defender En verdad Yo creo que aquí se desvía ¿No? Sí Se desvía Vamos a intentar tanquear eso Vamos a intentar tanquear eso Va a ser bastante dañito Creo yo Lo que voy a hacer por mi parte Sí es bastante dañito Y esto Que te cojo el counter Te doy ahí Pues ¿Qué quieres? ¿Viste el bug Para jugar con cuatro cartas? ¿Cómo? ¿Qué bug de jugar con cuatro cartas? No No lo vi, tío Ah, bueno Que ahora se pueden modificar los mazos Y si quieres jugar con menos cartas Puedes Eso sí que lo vi Guau Mal tirado ese tronco Me viene espectacular Tiramos Torrecita Ay, mierda Pensé que tenía esto ya en ruta Sí Joder, ya el trabajo me pone tonto Mierda, mierda No he defendido la parte derecha Mierda, mierda, mierda Qué dañito me ha hecho Qué dañito me ha hecho Qué dañito me ha hecho Me ha tirado torre así De buenas a primeras No me gusta nada Esto Cómo cansa, eh A ver, tengo que tirarle un golem Y dejarme de tonterías Esto aquí Esto por aquí Esto por acá Vamos a tirarle un barrilcito Por el que dirán Le tiramos ahí la torre Es que Claro Yo a este que me viene por aquí Tengo para defenderle esto Pero no se activa hasta que No golpea Así que me sirve de poco No ha activado La torre Vamos a tirar esto aquí Pero esto parece triple Coronita, ¿no? Triple coronita otra vez Que nos llevamos Y muy bien Solo funciona En desafío De 10 gemas Y en el de 100 Estuve toda la madrugada Jugando así Y estuvo súper divertido Con risas Le ciclaba Magos de hielo Con cementerio Como si fueran churros ¿Y cómo es ese bug? ¿Quién lo ha subido? Para saberlo Uf Esto Va a doler Porque me lo va a defender Muy easy Pero si le tiro esto Con esto por detrás Buah, vaya combinación Chaval Vaya combinación Puede estar bien, ¿eh? Esto Es mucho más caro el mío Porque todas mis caras son Todas mis cartas son más caras Pero puede estar muy bien, ¿eh? Este Esta combinación A ver Si me saliese así Ya tal cual El inicio Buah, qué pena Qué pena que no tenga el mago El arquero mágico Quiero decir A ver Si sale el mío Le pongo este por aquí Le pongo esto por acá Y tengo otra vez flechitas Así que tampoco Tampoco va a ir tan mal Estamos igualados en daño Gano yo un poquito Pero bueno No es No es notable Vale, se matan Entre ellos Me gustaría Me gustaría Ciclar Me va a hacer mucho daño Pero me gustaría Ciclar Para tener Esto por delante Pero claro Ahora la izquierda La dejo vendida Tengo que tirar esto Porque si no Está esperando Que gaste Vamos a tirar esto Así Con esto por detrás Nos vamos a recuperar Todos Vamos a ir ciclando Otro Arquerito Que siempre molesta Vamos a tirar esto Por aquí El dañito en área Es espectacular El que estamos haciendo Tiramos la torre Esto se defiende Con esto No me la voy a jugar Al final me golpea Pero bueno Vamos ahí Vamos a ir ciclando Más tropitas Para tirar la segunda torre Fijaros la torre del rey En 1500 Que gozada Y no puede defenderme eso Nosotros vamos a tirar esto Por aquí Para defender Y que se ayude Es que Que os estaba diciendo La combinación Pero brutal Cuando puedas Mira ese vídeo Y te muestra Cómo hacerlo Es Drekken Un youtuber De tu país Ok Perfecto Y ganaste Muchas partidas Tío Solo con cuatro cartas Mago de hielo Cementerio Y veneno Por ejemplo Hace clara Ya saco No he usado antes Mucho el golem Vamos a usar el golem A ver si Me cae bien El usar el golem Vamos a usar A esta Vamos a usar Es que cualquiera De las dos Me sirve Tío Vamos a usar El dragón infernal Porque no me lo pueden Matar los fantasmas Y Vamos a usar esto Ay mierda La pandilla Me venía bien Para no Que no me matase El dragón infernal Con los duendes Pero bueno Que lento Se me ha tirado eso Tío A ver No me está gustando Esto No me está gustando Esta partida No me está gustando Esta partida No tío Se me están tirando Las cartas Como raras No creo que sea Lag Pero parece lag Tiene gigante noble Y gigante Tal Gigante normal No tengo nada bueno Para esas Máquinas voladoras Realmente Muchas gracias Muchas gracias Roel Nosotros le hemos tirado Una No Mierda Me golpean Tírate Tírate Venga Pesado No llego No llego A torre No llego A torre Como me está Llegando Le ralentizo Ahí un poquito Esto No Es que se me está tirando Como con lag Tío Voy a perder No pueden No Y golpea A la torre Tío Está golpeando A torre Me la gana Me la gana Sobrado Ves Son Este Que pena Cinco tornados Seguidos Es que Cementerio Mago de hielo Furia Y espejo Ya está Arquerito Mago No 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 pude Utilizar Apenas El El golem Tío Es que es muy complicado Usar el golem En este Porque como siempre Tienes que estar defendiendo Joder gigante Y golem ¿Por qué se activó La torre del rey Tío No se lo cree ni él Pues activarse La torre del rey Qué santa suerte Tío A ver Qué coño me tira ahí Un tornado Tío No entiendo Ese tornado A ver Vale No me pilla Todo Le tiramos un golem A ver Qué hace Con un maguito Detrás Ahí va Ahí va Y un duande gigante Y unos esqueletillos A ver Qué pasa Pues qué pasa Que va a ser triple Pues ya está Y no gracias al golem Precisamente Ahí va Ahí está Nos llevamos A este épico Epicardo Epicurdo Tutum Joder es que tengo ahí Disobra Vamos a tirar el caballero El duende Siempre molesta mucho La valquiria Y Necesitaremos algo De ataque Vamos a coger esto Aunque el golem Tampoco está mal Pero te lo defienden Cuando ya empieza El segundo minuto Yo creo que te lo defienden Bastante bien Como para Que cunda Tampoco está mal A ver La cuestión es Tirar esto aquí Tiro este por aquí Y confiar en que esto se desvíe No se desvía Pero le defienden dos Vale Perfecto Perfecto Sí Tírame Tírame eso Que total A mí me Me la chufla Me la chufla bastante Si me la tiras así Y fijaros Todo lo que le va Fijaros Todo lo que le va Todo lo que le viene Todo lo que le tiene Fua Es que Es que fijaros La torrecita Tirada Vale Pues vamos a ir tirando Esto Cuando se gire Le tiramos esto Y ahora esto Y me está tocando La torre de la derecha Sí Correcto Y a esto le vamos a tirar Esto así Para que Matemos a dos No Este se tenía que haber desviado También Que a buen amar Pues me va a tirar dos Al final Ya veréis Me va a tirar dos No No me tira dos No me tira dos No me tira dos Que yo se las tiro primero Yo se lo tiro primero Yo se lo tiro primero Está golpeando torre Algo ahí Vamos a tirar esto por aquí Vamos a ver Vamos a tirar esto por aquí Vamos a tirar esto por aquí Y vamos a tirar esta por acá Vamos a tirar aquí El paquetito real Y con eso Y con eso Y un bizcocho Golpea la La carnerita Y ya está Gracias Jesús Compañero Bueno Bastante bien Bastante bien No me puedo quejar Pues Nos llevamos esto Y que es el último premio Bueno Tampoco es gran cosa Hay que jugarlo A ver Vamos a llevarnos El príncipe Vamos a llevarnos Los esbirros Sí Ya sé que La pandilla Es un poco Counter Del príncipe Pero yo el príncipe Lo quiero para defender No para atacar Unos reclutas reales Con Por detrás Un maguito Y unos esbirros Es el combo Que quiero Es el combo Que quiero Que necesito En estos Mintos El globo No me va a servir De una mierda Vamos a tirar Tratar de tirar Esto Ahí Hombre El cohete Igual no me sirve De mucho Pero Para defender Así Igual Ahí un cohete No me venía mal Del todo Tenía que haberlo Tirado antes Ya Ya es un poco Un poco tarde ¿No? Pero bueno Vamos a tirarlo Le hacemos Ahí un poquito De daño Le cambiamos El target A eso Y vamos Igualados En esto Yo quiero Esto Para defender He dicho He dicho Vigel He dicho Gracias He dicho Y sigo diciendo Que mirad Cuanto daño Le he hecho A ver Eso Vamos a entretener Este Paquetito No llega nada Vale 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 El mago No lo he tirado Todavía Vamos a tirárselo Ahora Ese Baby Dragon Ese Bebecito Dragón Vale De acuerdo Pero Ya está Reclutas Reales No son muy allá Para defender El monta Pero Servirá 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 Con todo lo que se viene Con todo lo que se viene Amigos Mijael No te vuelvas loco No te vuelvas loco Que nos conocemos Y luego Te banean No ¿Por qué me atacas Al mago Tío? Pero Baby Dragon Vete a la mierda Tú no tenías Que tocarme eso El Baby Dragon Me troleo Ahí Que lo sepáis Es que lo peor Es que Ha tirado Mal eso Dos veces La pandillita Esa Y el ejército De esqueletos Lo ha tirado mal Dos veces Y me ha venido bien No es lo peor Para mí Pero sí Lo peor Para él Vale Una vez Hecho esto Vamos a tirar Aquí esto Seguimos ciclando Que me tire la torre Si quiere Yo voy a Me tendrá que tirar Un Un Baby Dragon En algún momento Yo te dejo Que me tires la torre Si quieres Pero yo quiero tirarte Las tres Que así Lleno El pase de batalla Y consigo 10.000 de orito más En la siguiente No hay más que decir No hay más que hablar No hay más Vale Nos llevamos esto Que no me va a tocar Una mierda Efectivamente No me toca una mierda Solo cinco rayitos Con la suerte que tengo No me tocan espíritus Ni de broma No me tocan Espiritillos Fuck Bueno Pues hasta aquí El desafíito Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!